Muy buenas tardes queridos amigos Esta hermosa tarde le damos gracias a Dios Aquí le estamos mostrando este nuevo video Sobre Lobeta Koi Nemo Candy P.K. Tenemos dos hembras en aquello frasco Y tenemos el macho dentro de la pecera El macho lo que va a hacer es lo siguiente Se va a enamorar de la hembra que él entiende que le gusta Él va a seleccionar una de esas dos hembras Ya ustedes ven Una de esas dos hembras él seleccionará Y hará lo siguiente Cuando él seleccione la hembra que le guste Él va a hacer un nido alrededor del pote de la hembra Entonces nosotros vamos a identificar Que esa es la hembra que el macho seleccionó Esto es muy sencillo queridos amigos Que nos siguen por nuestro canal de YouTube Estamos aquí de peces tropicales Criadero Jorge Mostrándole este simple video Este Beta Koi Nemo Candy Después que el macho seleccione su hembra Nosotros entonces procedemos A sacarla fuera del envase Para que así ellos ya comiencen ya lo que es el desove Mirenlo ahí Dos hembra en el frasco Y el macho fuera del frasco Así que en esta tarde esperamos que le haya gustado este video Dele like Suscríbase Para cuando nosotros subamos más videos Que sea uno de los que le puedan llegar las notificaciones Dios le bendiga Y bueno esta